Xiii Jijijijijijijijijijijijijijijijijijiji ¿Queréis más leche? No se agarre el cacaleja, pero que el jabón Ahí está Matecito para gordito Más? Ahí está Muy bien Cómo estamos acá con el arbolito Todo bien bonito Muy bien A ver cómo está afuera Sumamente frío Por eso que estamos tomando Matecito Con gordito Bien Cómo está afuera